Tras la denuncia realizada por un grupo de médicos de la Aposta Central sobre la existencia de un brote bacteriano en el recinto, la Subsecretaría de Redes Asistenciales pidió a la Sociedad de Infectología que nombre a dos expertos para que realicen una auditoría a la unidad respectiva del centro hospitalario. Al mismo tiempo, el organismo solicitó a la Comisión de Salud una reunión para discutir y transparentar la información que se maneja de este caso. Para profundizar precisamente en este tema, nos encontramos con el presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, el legislador Javier Macaya, militante de la UDI. Diputado, ¿cómo está usted? Muy bien, muy bien, aquí estamos. Me preocupado, me imagino, por lo que está ocurriendo en la Aposta Central, estas acusaciones que han hecho algunos parlamentarios, colegas suyos, y también la defensa que se ha realizado por parte de la dirección del establecimiento. Más que preocupado por lo que está ocurriendo en la Aposta Central, por el caso que ha sido denunciado, me preocupa el contexto y cómo se han dado las cosas, cómo se ha hecho la denuncia, el sentido de irresponsabilidad que yo he visto en estos dos parlamentarios para hacer una denuncia que ha generado alarma pública, ha generado preocupación a la gente que asiste regularmente a la Aposta, que no sabe si la Aposta está funcionando en forma normal, que no sabe si la Aposta va a permanecer abierta o la van a tener que cerrar finalmente. Yo creo que acá hay claramente un aprovechamiento político de una situación que reviste carácteres de absoluta normalidad. Acá, cuando uno pregunta y escucha al presidente de la Sociedad de Infectología señalar que esta es una bacteria que está presente en otros hospitales del mundo, en otros servicios de urgencia, quizás hay una situación hoy día de cierto aumento de los índices de la presencia de las bacterias, pero lo que ocurre es que lamentablemente nos encontramos con una situación que ha sido disparada a los medios, además vinculándolo con el tema de Daniel Samudio, que evidentemente le genera otra connotación, probablemente los medios no hubiesen recogido de la misma forma el día jueves de la mañana esta denuncia. Y por eso yo lo que quiero hacer es un llamado a la responsabilidad, a la prudencia, en el ejercicio de las facultades fiscalizadoras que tienen los legisladores. Por acá el ministro Chávez lo dijo ayer, no basta ponerse una bata blanca para empezar a disparar y para decir que acá se van a presentar acusaciones constitucionales al voleo. A mí el subsecretario ayer, cuando lo acompañé en la visita inspectiva a la posta central, yo vi una situación de harta normalidad, vi una situación donde sí hay un reconocimiento de que han aumentado ciertos índices, pero no es para generar un vínculo de causalidad con el fallecimiento de pacientes y menos con el caso de Daniel Samudio, que acá lo único que se está obteniendo es que esta gente, la gente, los asesinos de Daniel Samudio se vean beneficiados por esta noticia. Claro, más allá del tema puntual de Daniel Samudio, que ciertamente se va a tener que investigar también, porque por más que pudiese aparecer esto como un aprovechamiento político, quizás a lo mejor las causas de la autopsia que se le aplicaron a él no detectaron del todo la presencia de esta bacteria o la influencia que pudo tener esta bacteria en el resultado final que fue la muerte de Daniel, ¿no? La ficha clínica que fue irresponsablemente mostrada e ilegalmente mostrada por estos parlamentarios el día jueves constataba la existencia de la bacteria. Y lo que para todo Chile es evidente es que la relación de causalidad que existe con esta bacteria y la muerte de Daniel Samudio es nula. O sea, acá la muerte de Daniel Samudio se produjo por un asesinato a sangre fría que fue condenado y es condenado por todo Chile y queremos que se aplique la pena máxima en este asesinato. Y obviamente esto no contribuye a aquello. Acá yo he escuchado otro día a los abogados pidiendo exhumación, que se vea de qué manera habría influido esta bacteria en la muerte de Daniel Samudio. El propio padre de Daniel Samudio ha señalado que esto es un tema político, que su hijo falleció por politraumatismo y esa cuestión ya está demostrada. Lamentablemente acá lo que se genera, probablemente el diputado Núñez y el diputado Castro, si no hubiesen dicho, no hubiesen tenido esta ficha de Daniel Samudio, ilegalmente además exhibida a los medios de comunicación, no hubiesen tenido la cobertura que se le ha dado a este tema. Acá yo creo que es súper importante transparentar y hacer el llamado a la responsabilidad. Acá la aposta central de Santiago es demasiado importante en la atención de redes que tiene la ciudad de Santiago, el centro asistencial de urgencias, más importante. Y acá haber escuchado el primer día a gente solicitando el cierre del servicio de salud, o el cierre total o parcial, depende del grado de responsabilidad con que lo estuviésemos mirando, es algo que a mi juicio me parece grave. La Comisión de Salud, yo se lo manifesté desde el primer día al subsecretario y a todos los parlamentarios. Yo tengo buena relación incluso con estos dos parlamentarios que hicieron la denuncia, pero ha estado siempre disponible para recoger datos en forma responsable, pero no con un aprovechamiento mediático y político para tomar un titular o una portada de las noticias. Ahora, más allá del caso de Daniel Zamudio, hay otras personas que han fallecido precisamente en la aposta central que todavía, por cierto, no se ha determinado la causalidad o cuál es la relación directa con la clostridium difficile. Pero hay claramente una situación de riesgo para la población que se está atendiendo en este minuto en la aposta central, diputado. El subsecretario de redes asistenciales, el presidente de la Sociedad de Infectología de Chile, han señalado que riesgo no existe, que hoy día... Pero ya observaron una sección. Está bien, y probablemente se va a abrir en los próximos días, de acuerdo a la información que se nos entregó el día de ayer. Acá, efectivamente, existe la presencia de esta bacteria. Se ha señalado en todos los tonos que relación de causalidad no está demostrada. O sea, acá cuando uno tiene la duda razonable de que algo puede o no puede ser, lo más responsable es, ojalá revisar, ojalá que la Comisión de Salud, si quiere hacer un punto político esto, si temo al subsecretario, si temo al ministro, pero no estar haciendo acusaciones al voleo y de sorpresa. Acá, el diputado Castro y el diputado Núñez nos sorprendieron a todos el jueves en la mañana solicitando renuncia al subsecretario, renuncia al ministro, acusación constitucional. El senador Girardi ayer también se suma a esta escalada, siendo senador. Yo no sé cómo un senador puede pedir comisiones e investigadores que son facultades de la Cámara de Diputados, pero bueno, todo un enredo político para dañar la imagen de la labor que está ejerciendo el Ministerio de Salud. Y quizás acá, yo no quiero desconocer que puede haber la presencia de la bacteria en índices que están presentes en todo el mundo, pero quizás en índices un poquito superiores. Pero relación de causalidad hasta el día de hoy, por lo menos de la información que uno maneja hoy día, no existe. Y si llegara a haber un caso o dos casos, lo más responsable es hacerlo como corresponde. Hacer los estudios, revisar la autopsia de estas personas, no en el caso de Samudio, porque el caso de Samudio es evidente como falleció. Y lo único que está haciendo el diputado Núñez y el diputado Castro, aunque ellos no lo quieran, y no lo quieran ver de esa manera, es hacerle un aminoramiento de la responsabilidad de los asesinos de Samudio. Los diputados nos quedan muy poco tiempo, pero quisiera saber, ustedes como comisión, ¿van a citar al director, por ejemplo, de la apuesta central para que explique esta situación al subsecretario y a los diputados involucrados en este caso? ¿Cómo va a actuar? La comisión de salud ha estado siempre disponible. Yo se lo manifesté el día de ayer al subsecretario de redes, don Luis Castillo, cuando quiera. O sea, que vengan, invitados, citados, de la manera que... Esa es la manera de ser responsable de las cosas en esta materia. O sea, que se entreguen los antecedentes, que se revisen las cosas, no basta. Acá, vuelvo a reiterar, con ponerse un delantal blanco y ir a recorrer la apuesta y hacer una denuncia con una ficha que se consiguió, además, ilegalmente, y hacer una alarma pública a un tema que no reviste la gravedad que ellos están señalando. Acá, si se quiere hacer una investigación que se haga, que las autoridades aporten los datos, la comisión de salud siempre es disponible para ello. Nosotros no tenemos ningún inconveniente en que venga el subsecretario, en que venga el director de la apuesta. Acá, hay otros temas también que dicen relación con el funcionamiento interno de la apuesta y hay algunas pasadas de cuentas también con el director de la apuesta que tienen algo que ver con este tema también, en este caso. Diputado Pablo Macaya, muchas gracias por venir a ser. Muchas gracias, Sergio. Nosotros vamos a una pausa y ya volvemos. Gracias. 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 Gracias.